Vamos a grabar la rosita enhilada. Sacas tu aguja con tu listón. Mides una cuarta más dos dedos. Enseguida donde llegaron los dos dedos metes la aguja de abajo para arriba. Das la vuelta y vuelves a meter arriba. Vuelves a meter arriba, vas como dando vueltecitas. En zig zag. Ajá, en zig zag. Y procurando que siempre estén del mismo tamaño las puntadas. Terminas y metes abajo. Metes en la tela. Sostienes. Sostienes bien tu listón. Giras el listón y das vuelta la aguja. Le das una vuelta, pero el listón corchadito. Después, giras la aguja hasta sacar todo el listón. Y ves que se forme como el centro de la rosita. ¿Viste? Se forma así. Ahora, en la parte de atrás, sueltas tu hilo y de preferencia lo rematas con hilera y aguja. Y todavía después tienes que reforzar tu rosita enhilada. ¿Por qué? Porque con un jaloncito que le den por la parte de arriba se desbarata. Así que después, con una aguja y una hilera del mismo color. Aquí estamos usando transparente porque no tenemos el color. Pero tú, en tu casa, lo haces con tu aguja y hilera del mismo color. Y empiezas a reforzar la parte de abajo. Le das unas puntadas. Sales por la parte de arriba. Procurando que el centro quede reforzado. En los lados de los pétalos también refuerzas. Abres tu rosita, los pétalos, para reforzar. Mientras más reforzado esté, mejor. Eso va a evitar que cuando laves y jales, y es un tirón brusco, se desbarate la rosita. Ya. Ahí tenemos terminada nuestra rosita. Vean qué preciosa está.